A continuación, vamos a evaluar cuándo podemos decir que un controlador es mejor que otro. Para ello, aquí tenemos el ejemplo de cuatro controladores que hemos utilizado. Vamos a ver cómo es la dinámica del sistema utilizando estos controladores en cadena cerrada. La dinámica del sistema la podemos calcular fácilmente calculando la función de transferencia en cadena cerrada, que es la que aquí tenemos puesta. Vamos a ver si conocemos el modelo del sistema, la Gp, y conocemos también el controlador que estamos utilizando. Es decir, si conocemos los ceros y los polos de estas dos funciones de transferencia aquí involucradas, vamos a calcular cómo será la función de transferencia en cadena cerrada, sustituyendo esta función de transferencia por sus polos y ceros, y operando un poquito, nos queda que la función de transferencia en cadena cerrada será el productorio de todos los ceros, de todos los ceros del controlador y de todos los ceros del sistema que queremos controlar, y aquí abajo, operando, nos quedarán todo el productorio de todos los polos, de la Gc y de la Gp, más el producto de las ganancias de la Gc y de la Gp, multiplicado por el productorio de todos los ceros. Todo esto de aquí, partido por el productorio de todos los polos, que se va con los productorios de los polos de arriba, y por lo tanto nos queda finalmente esta expresión que tenemos aquí, que es finalmente la función de transferencia del sistema en cadena cerrada, en la cual aparecen todos los ceros y los polos del sistema en cadena abierta, es decir, los ceros y los polos de la G del sistema y de la G del controlador que estamos utilizando. Vamos a ver cuál es la dinámica del sistema en cadena cerrada, es decir, cuáles son los ceros y los polos. Los ceros son muy fáciles de ver, los ceros del sistema en cadena cerrada son exactamente los mismos que los ceros que tenía la Gc del controlador y la G del proceso. Por eso se dice muchas veces que los ceros de la cadena abierta pasan a ser también ceros en cadena cerrada. Pero ya sabemos que la dinámica de una función de transferencia, en este caso la función de transferencia en cadena cerrada, depende principalmente de la situación de los polos. Su estabilidad depende de la situación de los polos y también el número de transitorios, el número de exponenciales y las características de esas exponenciales, si tienen componentes en unidad o no, va a depender de la situación de los polos. ¿Cuáles son los polos en cadena cerrada? Pues habrá que resolver este polinomio de aquí. Es decir, no es trivial, es decir, no lo conocemos ya a priori. Y estos polos dependerán de los valores de Z sub i, de los valores de P sub i y de los valores de la K, tanto del controlador como del proceso. Evidentemente, los parámetros que nosotros podemos variar son los parámetros del controlador. En concreto, podemos variar también la K del controlador. Y la K del controlador hará que los polos del sistema en cadena cerrada estén cambiando de lugar. Y eso es una técnica que se denomina la técnica del lugar de las raíces, técnica de ver dónde están las raíces de este polinomio cuando cambiamos un parámetro, concretamente cuando cambiamos el parámetro K del controlador. Pero en este momento no lo vamos a ver. Simplemente comentar que la dinámica del sistema en cadena cerrada viene determinada por las raíces de este polinomio y viene determinada, por lo tanto, por los parámetros del controlador y, en concreto, por la constante proporcionalidad del controlador K sub i. Para cada controlador que utilicemos obtendremos distintos comportamientos del sistema en cadena cerrada, como aquí tenemos representados. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que un controlador da lugar a una respuesta mejor del sistema? Pues lo que habrá que hacer es evaluar cómo la salida del sistema intenta seguir a la referencia de la salida. Es decir, si la referencia de la salida cambia bruscamente de 0 a 1, lo ideal sería, evidentemente, que la salida del sistema valiera lo mismo que la referencia, es decir, cambia también bruscamente de 0 a 1. Pero sabemos que eso es imposible por la inercia que tiene el sistema, porque la manera de conseguir esto es metiendo la entrada al sistema y esa entrada al sistema hace que el sistema evolucione en el tiempo hacia la referencia, pero no de forma instantánea. Es decir, que la evolución en el tiempo será cualquiera de estas dependiendo del controlador que estemos utilizando. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo ya lo hemos dicho, es que la señal de error, en valor absoluto, sea lo más pequeña posible, es decir, que sea lo más cercana a 0 posible. ¿Pero en qué instante de tiempo? Bueno, desde luego, en tiempo infinito, por supuesto, pero eso ya lo conseguimos seguro poniendo una acción integradora, siempre y cuando no hagamos el sistema inestable, repito. Lo que interesa también es evaluar cómo es la dinámica a la que da lugar este controlador, es decir, cómo evoluciona en el tiempo la salida y cómo la señal de error en el tiempo tiende a anularse. Es decir, nos interesa integrar la señal de error en todo instante de tiempo. Pero claro, no vamos a sumar valores negativos del error aquí, con valores positivos del error aquí, de tal forma que un sistema que estuviera siempre oscilando tuviera un error muy pequeñito, porque la parte positiva del error con la parte negativa del error se anularan entre sí. Lo que interesa es evaluar el error de tal forma que aquí hay error para sumar y aquí también hay error para sumar. Es decir, lo que estamos haciendo es integrando la señal del error al cuadrado, lo que se denomina el integral square error, la integral del error cuadrático. Es decir, estamos integrando la referencia menos la salida, es decir, estamos integrando la señal de error al cuadrado. Y esto es una buena manera de evaluar cuánto de bueno es un controlador mediante este único número que es la integral cuadrática del error. Para sistemas que no sobreoscilan es habitual calcular la integral del error en vez de la integral cuadrática del error. Pero tenemos en cuenta que esto, para sistemas que sobreoscilan, no es un buen índice para medir la calidad del controlador, puesto que, como hemos dicho antes, las partes positivas y negativas se anulan, aunque hay un error que se mantenga en el tiempo con valores positivos y valores negativos. Bueno, ya tenemos nuestro índice para evaluar el error. Ahora lo que nos preguntamos es si podemos medirlo de forma sencilla en la práctica. Es decir, si pongamos que tengamos nuestro sistema real, en nuestro caso lo tenemos implementado en Simulink, por ejemplo, y metemos el valor de la salida en nuestro controlador, de esa forma que primero generamos la señal de error, que la metemos en el controlador y genera la salida. ¿Cómo calculamos aquí nuestro sistema implementado en Simulink? ¿Cuánto vale este índice que hemos denominado el integral square error, el ise? Pues es fácil, la señal de error la tenemos accesible en nuestro controlador, lo único que tenemos que hacer es esto de aquí, es decir, la señal de error, multiplicarla por sigo misma mediante el bloque correspondiente de Simulink, donde la más entrada sea la misma, y esta señal del error al cuadrado integrarla en el tiempo, y aquí iremos obteniendo el valor de la integral, que cuando el tiempo crece indefinidamente, este valor se estabiliza si el sistema es estable en un valor que es la integral del cuadrado de la señal de error. Luego aquí podremos obtener la calidad de nuestro controlador cuando hagamos problemas de control, es decir, cuanto menor sea este índice, mejor será nuestro controlador. Vamos a ver ahora la implementación práctica de este tipo de controladores, controladores que tienen una acción proporcional, integral y derivativa. Son controladores cuya salida se calcula a partir de la señal de error mediante estas tres acciones que hemos mencionado. Es decir, que para implementar esto en un sistema lo que hacemos es lo que aquí está indicado, es decir, la salida del controlador es por una parte proporcional a la suma de tres términos, uno que es la señal de error, otro que es uno partido por T sub i por la integral de error y otro que es T sub d por la derivada de la señal de error. Esta sería la implementación que se denomina implementación paralelo. Existe otra implementación serie que en este momento no la vamos a ver. La implementación en paralelo es la que viene dada por esta fórmula de aquí donde las tres acciones, la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa se calculan en paralelo y luego se suman. Vamos a ver ahora la realización física de estos controladores. Aquí podemos ver algo llamativo. Desde luego la acción proporcional es fácil de implementar. La acción integradora también, esto es un integrador. Ahora bien, la acción derivativa ya hemos dicho que es predecir el futuro. Ya hemos dicho que son sistemas que tienen que calcular la derivada de la entrada, que tienen que predecir cómo va a ser la entrada en el futuro. Y esos son sistemas que hemos denominado no causales, son sistemas no realizables. Ya sabemos que son sistemas que si nosotros en Simulink mismamente metemos una función de transferencia que tenga más ceros que polos, el Simulink protestará y será no realizable. Luego hemos visto que nuestro controlador ideal que acabamos de ver en las transparencias anteriores es un controlador que no es realizable, puesto que la acción derivativa no es una acción realizable. Vamos a calcular la función de transferencia de nuestro controlador. Sumando aquí estas fracciones nos queda que la función de transferencia de nuestro controlador es K sub C, que es el factor común y aquí nos queda un polinomio de segundo grado, evidentemente aquí nos queda T sub I por S, aquí nos queda uno y aquí nos queda T sub I por T sub D por S al cuadrado y todo ello dividido por T sub I por S. Es decir, nos queda que tenemos un cociente de polinomios donde en el numerador tenemos de grado dos y en el numerador tenemos de grado uno. Es decir, de nuevo, esto no es físicamente realizable, esto es un sistema no causal, esto es un sistema que no podemos implementar en Simulink. Luego mi controlador perfecto que yo había pensado no es realizable. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues evidentemente usar un controlador que sea realizable y además que genere una salida del controlador, una salida UDS entrada al sistema que sea aproximadamente la que nos daría este controlador ideal. Bueno, pues si la acción derivativa es la que no es realizable lo que tenemos que hacer es sustituirla por algo que sea realizable que sea aproximada a la acción derivativa. Es decir, por esto de aquí. La acción derivativa debe estar compensada por una acción integradora de tal forma que sea realizable el sistema físicamente, de tal forma que sea causal. ¿Dónde pondremos este polo que estamos añadiendo al controlador? Evidentemente, cuanto más a la izquierda lo pongamos, más se parecerá esta función a una acción derivativa pura. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que gamma sea muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Para qué? Para que este polo esté muy, muy a la izquierda y esto se parezca a una acción derivativa. En el límite, si gamma fuera cero, evidentemente, esto sería una acción derivativa pura, pero ya sabemos que esto es muy difícil de conseguir. Es decir, los valores de gamma muy, muy, muy pequeños están dando lugar a sistemas que cada vez se parecen más a un sistema no causal, sistemas que van a ser muy difícilmente realizables en la práctica. Por el contrario, valores de gamma grandes lo que hacen es que este sistema se distancie mucho de lo que es la acción derivativa y, por lo tanto, no esté dando lugar al efecto deseado de la acción derivativa. Cuando decimos que este valor del polo va a ser muy grande o muy pequeño, nos referimos respecto al valor t sub d de la acción derivativa. Es decir, que gamma es, evidentemente, adimensional y gamma es un valor que en la práctica nos interesa que sea muy pequeño pero que haga que esta función de transferencia sea realizable. En la práctica, los valores adecuados de gamma son tales que hacen que este valor de aquí esté entre el 1% y el 5% de esta constante de la acción derivativa. Bueno, ya tenemos la función de transferencia de nuestro controlador realizable, de nuestro controlador que es causal, que es la que aquí aparece. Ahora nos preguntamos cómo implementarlo nosotros en nuestro sistema Simulink. Pues, evidentemente, existe un módulo de Simulink que es el módulo del controlador PID que cuando apretamos doble clic nos preguntan muchas cosas. Entre ellas si es una implementación serie, si es una implementación en paralelo y por supuesto nos preguntan los valores de la acción proporcional, de la acción integral y de la acción derivativa. Si aumentamos esto un poquito, vemos que la función de transferencia que se implementa en nuestro controlador de Simulink es esta de aquí, es decir, con una constante de proporcionalidad, una constante de integral y una constante de derivativa poniendo también el filtro que hemos mencionado que hace que el sistema sea físicamente realizable. En nuestro caso concreto, cuando lo implementemos en Simulink, tendremos que poner que la constante de proporcionalidad que nos pide Simulink es justo la K sub c que hemos manejado nosotros, que la constante de proporcionalidad integral que nos pide Simulink es justo la K sub c partido por T sub i que hemos manejado nosotros, que la constante de proporcionalidad derivativa es justo la K sub c por la T sub d que estamos manejando y que el valor n que nos pide en este filtro es T sub d partido por gamma. Es decir, que ya tenemos aquí puesto cómo implementar en Simulink nuestros controladores P y D. Con esto hemos acabado las acciones básicas del control P y D y su implementación física. Ahora lo que nos queda es un tema importante que es cómo calcular cuando conocemos el modelo del sistema y de una forma sistemática los valores de P, de I y de D que vamos a meter en nuestro controlador. Y eso lo veremos en el apartado siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!